Ogresista, se ha hablado del tema de las pensiones vitalicias, el expresidente Alberto Fujimori la ha presentado, todavía está en observación. El caso del expresidente Castillo también ha sido presentada y ha sido rechazada por el Congreso. ¿Considera que deben recibir ambos esta pensión vitalicia? No, no se debería de recibir. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el expresidente Alberto Fujimori tiene una deuda pendiente que tiene que pagar al país. ¿Y en el caso de Pedro Castillo? Estamos, nosotros hemos entrado con él. Estamos viendo que lastimosamente esta situación que está viviendo también él y que sigue en investigación, porque ha estado un año y ocho meses, y sé que esta situación es lo que ha pasado en el país, hay veces se tiene que seguir evaluando en cuanto a lo que es. Se tiene que llegar a la verdad. ¿Qué es lo que ha sucedido? En el caso de Castillo se ha dejado en suspenso, se ha declarado un procedente porque la norma señala que se deja en suspenso cuando tiene alguna acusación positiva, salvo que una sentencia declare su inocencia. Por eso tenemos que pasar, tenemos que pasar por esa investigación, se tiene que ver si es inocente o culpable para ver de qué manera resarcir también ese de año, que posiblemente podría ser, ¿no? Pero en el caso de Alberto Fujimori es diferente, porque él ha tenido una sentencia y también debería de pagar esa reparación que ha hecho a nuestro país. Bueno, por otro lado, el congresista Valdemar Cerrón está presentando un proyecto para un acceso inmediato a las universidades, que los estudiantes terminen la secundaria y puedan acceder a un sitio especial justamente en las universidades nacionales. ¿Considera esto pertinente, apropiado? En algún momento el gobierno de Pedro Castillo también lo planteó. Bueno, el acceso libre a la universidad, a la educación, de los proyectos que presentan mis colegas, se respeta. Se respeta, pero nosotros siempre de la bancada, del bloque magisterial, como somos maestros, hemos tenido la reunión de evaluar y estar viendo de qué manera tiene que ser el beneficiario. Tantos jóvenes que a veces se quedan en las prácticamente ansias de querer estar en la universidad, ¿no? Y en el proceso tal vez, personalmente digo, apoyaría yo el proyecto de nuestro colega, Juan de Marce. ¿Debería ser inmediato en todo caso, considera? ¿Con un ciclo cero, como se menciona? Así es. Como le vuelvo a decir, debería de ser así, porque en realidad hoy nos damos cuenta que nuestro país, en cuanto a lo que hablamos del nivel educativo, lo que tenemos que cambiar justamente son las actitudes. Porque de nada sirve tener tanto conocimiento. Miramos la calidad del nivel cognitivo, pero no estamos mirando el nivel de acciones, de actitudes que debe de tener todo profesional. Porque todo el mundo ve que tenemos grandes señores que hoy ocupan muchos cargos, con muchos títulos, hasta PhD, ¿no? Pero sin embargo se ven involucrados en diferentes actos de corrupción. ¿En la sesión de los superministros del día de hoy se va a analizar un proyecto de ley que el gobierno plantea para qué los comandos de igualdad se van a hacer en la sesión? Bueno, si bien es cierto que hay mucha historia en nuestro país, y vemos que... A las cámaras, ¿puedo decir? Posiblemente, ¿no? Se podría reconsiderar ese tema, ¿no? Que reciben una pensión, porque prácticamente han sido los héroes que han, prácticamente, han puesto el pecho. Congresista, volviendo... En los momentos más difíciles que ha vivido... Volviendo al tema de la pensión vitalicia, congresista, si me permite, por favor, la ley 26.519, ¿no?, que ya se está aplicando porque a los expresidentes Toledo, Kuczynski y Humala, allí le están pagando el sueldo vitalicio de 15.600, y en el caso del expresidente Alan García, estarían sacando la vuelta de la ley, porque la ley 26.519 es clara y señala que solamente en el caso de los expresidentes, de los expresidentes, cuando han fallecido, se aplica a los hijos menores de edad. Y se le está aplicando hasta el día de hoy a su hijo, Federico Dantón, que tiene 19 años, ya es mayor de edad, y se le sigue pagando la mitad que le correspondía hasta los 18 años, nada más. Entonces, ¿qué cree usted que debe pasar ahí? ¿Debería la ley derogarse o debería seguirse aplicando? Porque está sacando también la vuelta de la ley, ¿no? ¿Se puede hacer una revisión en todo caso? Exacto, se debe revisar y se debe de cortar. Habiendo tantas necesidades, no podemos tener privilegios. Yo no estoy de acuerdo que se siguen pagando pensiones a expresidentes justamente que están cuestionados, que tienen diferentes actos de corrupción, ¿no? A ellos prácticamente no estoy de acuerdo que se debería de pagar su pensión, ni tampoco ya cumplió, creo que el jovencito... 19 años ya tiene él, se le sigue pagando, el dinero de todos los peruanos le estamos pagando. ¿Y qué decimos de esa gente que se muere de hambre? Yo estaba justamente... 7.800 le están pagando. No es justo, no es justo. Esa plata más bien, conscientemente, si queremos hablar de las necesidades, yo pienso que ya sé que está en una buena posición el jovencito, ¿no? Con el respeto que se merece, pero también con el respeto que se merece el pueblo, debemos de pensar en ese niño que se muere de hambre, justamente en las zonas más olvidadas de nuestra selva, de los asentamientos humanos. Prácticamente pensión para ningún expresidente congresista, porque todos están investigados. Para nadie, para nadie, porque han estado vinculados con diferentes... Están sacando a la vuelta la ley. Exacto. Prácticamente. Con diferentes actos de corrupción y nosotros no lo podemos seguir premiando, pues. No estoy de acuerdo. Gracias, congresista. Le va a presentar un proyecto de ley, deberían presentar un proyecto de ley para derogar, porque ya se presentó en el gobierno fugaz de Zagasti, pero lo observó, ¿no? Un proyecto de ley para derogar la pensión vitalicia. Se podría, tal vez, retomar, ¿no? Este proyecto de ley, ya para de una vez zanjar esa problemática. Somos tan, que digamos, inconscientes. Claro, porque si no van a estar diciendo a este sí, a este no, 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 debería ser a todos, por igual. Todo es el que está incluido en actos de corrupción, se debería de cortar. Inclusive, mira, nosotros, como congresistas, no salimos con pensión. Yo veo por las redes sociales, por los whatsapps, que dicen que los congresistas, cuando terminamos nuestro periodo de trabajo como congresista, vamos a recibir nuestra remuneración. Pero hay ex congresistas, ex senadores y ex diputados que están recibiendo actualmente... Y se debería de cortarle también, porque en realidad el país necesita de que todos tenemos que poner la camiseta del país. Sería revisar entonces el presupuesto, cómo se está gastando actualmente con los pensionistas, también acá, con los ex congresistas, ex senadores, ex diputados. Exacto. Aquellos que reciben esa pensión, piensen en los señores jubilados, que hoy los jonavistas también, cómo piden justicia y no tienen una pensión digna. Eso tenemos que pensar. Gracias. Si queremos al país, tenemos que pensar en todos. Gracias.